... ... ... ... ... Vamos a ver... ... ¿Cómo te llamas? ... ¡Hola! 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 ¿Qué te llamas? ¿Cuándo? ¡Ah, no! ¡Sean! ¡Sean! ¡Ovaldo, tú serás Sean! ¡Y yo seré! Jennifer ¿Ok? Muy bien ¿Cuál es donde estoy por allá? ¿Qué impresiona el voto? ¿O es el comentario? ¿Qué nos encontramos? ¡Oh! La de vuelta, la vueltita Todavía no nos encontramos Esto es una situación casual Casual, 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 casual Y Y estamos por el parque ¿Sí? Y como te diga Nos encontramos Ahora Chine y Flew No yo Estás olvidando Esto Por favor Vete la vuelta Tranquilo Tranquilo Jajajajaja Ahora Ahora A ver Más Me parece que no me Yo estoy preparando todavía Ahora ¡Ahora! ¡No puede ser eso! ¡Nuestros caminos ya cruzaron! 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 ¡Nuestros caminos! ¡Nuestros caminos ya cruzaron! 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 ¿O vas a evitar el cuerpo de Jennifer? ¿Qué vas a hacer, John? ¿Qué vas a hacer? Hay todo un linaje femenino respirando por tu respuesta ¿Qué, John? No necesito que esto me diga un nombre No necesito que esto me diga un nombre ¿Qué, John?